Para eliminar un comprobante que ya agregaste una póliza, seleccionalo y da clic derecho. Luego, eliminar comprobante. El sistema te pide una confirmación. Desea eliminar el comprobante seleccionado en esta póliza, da clic en Sí para continuar. Y de esta manera, eliminarías un comprobante general. Si el comprobante que quieres eliminar pertenece únicamente a un asiento dentro de la póliza, ve a la sección de comprobantes fiscales del asiento y selecciona el asiento donde se encuentra ese comprobante. Ahora, da clic derecho y selecciona la opción Eliminar comprobante. El sistema te pide una confirmación. Si deseas eliminar el comprobante seleccionado en este asiento, da clic en Sí. Y de esta manera, quedará eliminado el comprobante de ese asiento en esta póliza. Para finalizar, da clic en Guardar y cerrar.